Corona Estudio presenta Escuela Sabática Hoy Con Oliver Coronado Compartiendo de una manera amena e innovadora el estudio de este trimestre Efesios Jueves 7 de septiembre de 2023 Quiero darte una cordial bienvenida a Escuela Sabática Hoy Un abrazo grande querido hermano para ti, para tu familia para toda la iglesia con mucho cariño El título para hoy Amos que son esclavos Has notado que Pablo esta semana basándonos en la visión que tiene el escritor del folleto nos está hablando de las relaciones relaciones en la familia, relaciones en el trabajo y por supuesto nos va a hablar también sobre todo en las relaciones que deben haber entre amos y esclavos Ayer estudiamos cuál debe ser el deber de un esclavo hacia un amo y lo aplicamos a nuestros días empleados a sus jefes pero hoy vamos a ver qué dice Pablo en cuanto al deber de los amos si tú eres jefe y diriges una compañía o tienes empleados este tema te interesa de hecho voy a comenzar citando Efesios capítulo 6 versos 9 miren lo que dice la escritura y vosotros amos haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas y mira la pregunta que hace el autor supongamos que eres un amo cristiano que está escuchando la lectura de Efesios en un hogar o iglesia cuál podría ser tu reacción ante este consejo impartido en presencia de tus esclavos ahora imagínate que tú estás en tu empresa haces un devocional y tú eres el jefe duro fuerte y de repente lees esta cita donde el apóstol Pablo anima a los amos a tratar con amor con respeto sin amenazas a sus esclavos mira lo que contestó este servidor es una amonestación directa al respeto y al amor y no al maltrato ¿por qué? porque aunque no estamos en una época donde la esclavitud sea imperante aunque sí hay estamos en una época donde los jefes cristianos maltratan a sus trabajadores y tenemos que ser cuidadosos con eso si tú eres un jefe cristiano creyente debes seguir el consejo de Pablo ahora hay algo que subrayé y es que los señores como amos que tenían la costumbre de amenazar a sus esclavos y el señor kirios en griego Cristo quien no hace acepción de personas mire la comparación ¿no? los amos en la época de Pablo los jefes amenazaban a sus empleados a sus siervos a sus esclavos pero Pablo hace el contraste Cristo no hace eso Cristo no hace acepción de personas no es que porque tú eres el jefe te va a tratar a ti de una manera y al empleado lo va a tratar de otra no el trato es igual por esa razón tú tienes que tratar a los que están bajo tu cargo bajo tu mando con ese mismo criterio con que Cristo te trata a ti ¿ok? eso es clave otra cosa que me llama la atención es que los amos deben responder con obras de buena voluntad regidas por su fidelidad a Cristo tú eres un creyente y tienes que dar ese ejemplo también me llamó la atención que Pablo respalda sus mandatos con dos motivaciones voy con la primera ellos y sus supuestos esclavos son coesclavos de un solo amo recuerden que todos tenemos a un Dios que está por encima de todos y a él debemos nuestra sincera entrega en todos los aspectos en segundo lugar el amo celestial juzga a todos sin favoritismos no hay acepción de personas no porque tú eres rico porque tú eres pobre no Cristo te trata con el mismo amor como trata un rico trata un pobre ahora bien gran parte del vocabulario de Pablo en Efesios era especialmente alentador para los esclavos cristianos y eso es correcto ¿por qué? porque Pablo estaba en contra de ese maltrato común que imperaba en la época grecorromana sobre los esclavos ahora bien quiero leer esta cita de Elena de White que nos va a ayudar mucho a tener una mayor comprensión del tema de hoy miren esta cita en aquella época de castas cuando a menudo no se reconocían los derechos de los hombres Pablo presentó la gran verdad de la fraternidad humana declarando que Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra a la vista de Dios todos son iguales cada ser humano debe suprema lealtad al creador esta es una cita que se encuentra en los hechos de los apóstoles páginas 193 y 194 nuestra lealtad es al creador y eso nos lleva a no hacer acepción de personas y a tratar a todos con respeto y amor vamos a orar padre gracias por el tema de hoy ayúdanos a representar tu carácter en nuestras relaciones seamos nosotros empleados o tengamos personas a nuestros cargos tú eres nuestro mayor ejemplo ayúdanos a no hacer acepción de personas gracias por el tema de hoy en el nombre de Jesús amén gracias por habernos acompañado te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal que Dios te bendiga te esperamos mañana para que juntos compartamos las maravillosas enseñanzas de la Biblia la Biblia sin todas las miembros